Vine con mis hijas, con Lara y Eva, cuatro años y dos años. Lo que más nos sorprendió es lo lindo, que es el lugar, el nuevo centro y todo el parque temático. Es la verdad que muy lindo todo y lo estamos pasando bárbaro. Lo más impactante, ver al buzo también rodeado de los tiburones, mamá, ¿le va a pasar algo? No, tranquila, está todo bien. Es muy impactante sobre todo el tamaño, también la posibilidad de ver los peces por arriba de la cabeza, luego la experiencia del submarino ha sido fantástica, me encantó el submarino. Bueno, el centro deja un mensaje y una enseñanza muy buena de todo lo que es la ecología, que hay que cuidar los animales, los árboles, las plantas, no tirar basura, la verdad que nos informa a todos, a los chicos y a los grandes también. Gracias.